¡Hola a todos! A otro vídeo más de Persona 3 por Tele. Vamos a continuar que lo dejamos aquí. Supongo que lo habré dejado ahí con el tema hablando de los abuelos. Ah, el tema de los exámenes que se acercan poco a poco. Vamos a dormir. Si no, no tenemos mucho que hacer. No, con mi solo no hemos salido, creo. Buenos días. ¿Has hablado con los demás? Sí. Ya veo. Bueno, yo me siento que igual que los demás. No podemos seguir así. Deberíamos hablar con todos esta noche. Terminamos por aquí. También estamos en el club de... De música. A ver si está Mitsuru por aquí. No, todavía no está. Los clubes están de aquí abajo. Ah, pero también tenemos los... Vamos con los abuelos. Ya que lo empezamos, vamos a terminarlo. Supongo que lo mejor sí, sería en concentrarse en una sola historia de momento. Entrar. Tiro comercial. La confrisa se siente pesada. ¿Falta la historia? Querida, vino. Así que puedes, por favor, subir un poco ese ánimo. Parece que Mitsuru está llorando. Entiendo su... Entiendo su razonamiento. Pero... Pero si... Si ese árbol ya no está... Si quitan ese árbol. Siento que la memoria y el recuerdo de mi hijo se desvanecerá. Parece molesta. Es que ninguno me convence. Lo entenderás cuando decías padre. Todos los padres piensan así de sus niños. Para mí ese árbol representa a mi hijo. Es algo que para poder recordarlo... Recordarlo. Qué triste. Aparentemente el rumor era cierto. De verdad van a cortar el árbol. Así que fuimos a la escuela para despedirnos. Pero eso solo le recordó a Mitsuko la muerte de nuestro hijo. Se ven realmente deprimidos. Pero es que qué le vas a decir. Chúquese. Exactamente lo que te dije. Si sigues llorando todo el tiempo. Entonces qué pensará nuestros admiradores. Unas sonrisas brilló a la cara de Mitsuko. Tienes el gran aprecio que tienen... Ok. Solución de desecho más fuerte. Nivel 6. Está oscureciendo. Mi esposa siempre se alegra al ver a un joven tan apuesto como tú. También para cuando tengas hambre. Tan frito. Bueno. Después de despedirte de ellos. Deciste regresar al dormitorio. ¿Vamos a hablar? Sí. Hablamos todos. Salón del dormitorio. ¿Dónde están Rúni 2? ¿Dónde están Rúni 2? Hace un mes. ¿Cómo se hace esto? ¿Fu-Ka? ¿Y-Yukari-chan está tranquilo. No se acaba de despejar. Este mes. El mundo de este mundo es lo peor. No se puede ir a Tartaros. No se puede ir a Tartaros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A ver, no lo sabíamos que teníamos adentro de la persona ese, así que... No iré... O sea... ¿Quieres pelear? ¡No te voy a romper a la mitad! Pero bueno... No hay nada que hacer... No hay nada que hacer... No sé, pero... No sé... No sé... No sé... Capaz que sí, capaz que a lo mejor Quería ir al tártaro y demás Para rebeliar Los años comenzarán el lunes Han destruido chicos, será mi culpa si no sacan buenas Galifianas para este deber Ok, me da igual Ya el tema de la escuela ya me da igual ¿Qué? La verdad que no, pero me da igual Tenía que guardarlo Ahora sinceramente Que tenemos tiempo Tenemos tiempo para poder Rebelear y demás Después cuando llegue a casa capaz que guardo Sin el capaz La verdad que piensas eso Ay querido Ok Está siendo tarde Buenas tardes Las semanas se comienzan la semana que viene Sé que será difícil estudiar para ello Pero si huyes a cosas Si huyes a cosas como esa Básicamente estarías renunciando mucho Oh y por favor hazme saber cuando vayas al tártaro Hazme saber a mi también Y todos hacer un poco de ejercicio Así que por ejemplo Ok No se hacen ningún sin ganar Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo a la parte de abajo Vamos a guardarlo Aquí Por si las dudas Eh A ver Es que que es Podría trabajar Sí Los años comienzan el siguiente lunes Es que las clases ya me dan igual Quiero avanzar lo más rápido posible sinceramente Para continuar con la historia No se pero siempre me olvido cuando En donde está el local También empieza Ok esto es lo mismo Claro pero no tenemos un persona Esto se hace un poco más lento ahora Sigamos Hablar con ellos no me va a contar nada nuevo Supongo yo Así que estamos en 12 del 12 No hay escuela hoy Bueno no hay escuela hoy Pero podemos ir al tema de los viejos A ver Perfecto Oh ya están Bienvenido Está llorando Eh ¿Por qué me estás mirando a mí? Eh Pienso que fui yo Quien le hizo llorar ¿Verdad? No solamente para que me dijeras Que estaba pasando Sin tener que preguntar Te había agitado Quizás solo está avergonzada Porque siempre uso los calcetines al revés Espera No es eso Aunque sea cierto De hecho Esas son lágrimas de felicidad Todos los graduados De la clase de mi hijo Se reunieron en la escuela Están recogiendo firmas Para salvar el árbol de Kaki Dice que ese árbol Es una conmemoración A su antiguo profesor No quieren que lo corten Eso es genial Muchas de ellos Vinieron al funeral De nuestro hijo Han sido muchos años Pero aún Pero aún lo recuerdan Seguramente conmovido Están dando su Preciado tiempo Para nuestro hijo No sé qué decir ¿Fuiste tú Quien los llamó? No No Sinceramente no ¿De qué hablan? No No hay necesidad De ser modesto No Eres un samurái Un samurái moderno Parece que Piensa que fuiste tú El responsable De la petición Se ve muy agradecido Su relación Yo no fui Me está oscureciendo No te olvides De nosotros Incluso después de graduarte Y te convertirás En adulto A un día Me gustaría que nos Priéramos Unas copas juntos Pero vamos a esperar Hasta que seas mayor de edad Eh Después No es por ser malo Pero hay que ver si Si sigues con vida ¿Qué onda? ¿Qué onda? De mañana Ok ¿Ellas siguen ahí? Todos necesitan un descanso De vez en cuando ¿Te gustaría unirte en nos? No, no, no Senpai Solo mujeres Eh ¿Qué hay de Midi? Koromaru Está bien niños Y perros No cuentan Bueno No soy un niño pequeño ¿Sabes? Lo siento Ya le escuchaste La decisión Está tomada ¿Dónde está? Ah, el perro está Queda Así que ahora Empieza el tema De los exámenes Comenzan hoy Y terminarán Dentro de seis días Ok Puntas familiar Vamos Lo hacemos Para hacer el top 1 Otra vez Eh Tiene mucha confianza No, entonces no Pargar Fue la correcta Perfecto Vamos al martes Puntas familiar ¿Qué elemento Es Encontrado En el Ozono? Por las dudas ¿Oxigeno era o no? Si es que te lo pones Fue la correcta ¿Qué se relaciona Con la fuerza Lorenz? Luego de ¿Qué? Eh Regla de la mano Izquierda Finta que tu respuesta Fue correcta Ni siquiera sé ¿Qué es eso? Puntas familiar A ver Traduce Fuyu Watsutomite ¿Qué? Wtf Fuyu Sntu ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? Es que no me suena la palabra Es que no me suena ¿Esto? Si, tu opeta fue la correcta Ni idea No, hasta el sábado es A ver ¿Qué plural está formado correctamente? Vituríes Champúes Menúes Cien piezas Cien piezas Menúes Champúes Pisturíes Un ¿Qué plural está formado correctamente? No, hasta el espacio Le di a guardar porque soy imbécil, solamente tenía que responder esa, solamente me faltaba una, la puta madre, no te la puedo creer, es que no te la puedo creer, en la última, en la última, me equivoco, en la última. Pasar el tiempo con ella, ya veo, intento hacer una pequeña investigación y me preguntaba si te gustaría venir conmigo, vámonos a ver que cuentas, ah estamos en la biblioteca, solo nos queda poco tiempo de estar juntos así, pronto recordaremos con nostalgia estos momentos, ¿vas a ir a la universidad? Yo no lo he decidido todavía, la expresión de Mitsuru se oscureció, desde que mi padre falleció, he tenido que hacerle cara a muchas dificultades, mi herencia, el futuro de Kirillio y las expectativas que tienen todos los involucrados con ambas cosas, lo más probable es que no pueda asistir a una universidad o comenzar una profesión, tendré que encontrar otro camino, Mitsuru parece inusualmente tímida. Bueno, eh, sí, ¿cuáles son tus opiniones acerca del matrimonio? WTF Es el trato del amor, un acuerdo en cara a la sociedad, está basado en el compromiso. Bueno, sí, ¿qué quería que diga? Vamos a morir como sea, soy una Kirillio, no puedo simplemente tomar decisiones en base a mis emociones, un acuerdo entre dos o partes, tal como un matrimonio, debe considerarse cuidadosamente. El matrimonio de mis padres fue arreglado por razones estratégicas, pero mientras más pasaba el tiempo, lentamente comenzó a haber amor entre los dos, no lo considero como algo desafortunado, el amor viene en muchas formas, ¿o piensas que no? A ver, eso es difícil de objetar. Si podía hablar con mi padre una última vez, se lo preguntaría. Mitsuru parece triste. No lo puedo creer, no puedo creer que ya la biblioteca esté cerrando y nosotros sigamos aquí. Comenzando en la biblioteca, no estoy dando un buen ejemplo como presidente del consejo estudiantil. Deberíamos irnos. Quierta a Mitsuru hablar sobre sus inquietudes personales, tu relación con ella se ha vuelto más íntima. Nivel 4. Todavía queda bastante, tu relación con ella se ha vuelto más íntima. Salieron de la biblioteca y le hicieron regresar al dormitorio. Después de que acabaron los exámenes, salía combinada por la ciudad. El número de casos de gente con síndrome de apatía están aumentando los B por todas partes. Quizás tenga algo que ver con Delphal, Delphal, no sé cómo se diría. Deberíamos hacer algo. Deberíamos seguir yendo al tártaro hasta que acabe todo. Sea una sombra o el destino nuestro camino, debemos ser fuertes para poder ganar. Bueno, de momento no. Creo que no se ha abierto todavía ni nada del tártaro. Vamos a guardar la partida, vamos a guardarlo aquí. Así que bueno, vamos a dejarlo por aquí, espero que les haya gustado, si así dejó un like, un comentario y se pueden suscribir al canal y bueno, nos vemos en el siguiente video. ¡Sifi. ¡F Chev. ¡Hía. ¡ife -BeBebe! Morral. ¡Hara capture.